El jefe de transporte El jefe de transporte, Paul Amaro, informó que hasta el 31 de marzo se estará regularizando las revisiones técnicas de las diversas asociaciones de mototaxis e hizo un llamado a la asociación de Sausal, Dios es mi guía, quienes hasta el momento no han entregado ningún documento alguno a pesar que se encuentran en la fecha límite. Sí, bueno, de las ocho asociaciones que nosotros tenemos, se puede decir, consideradas dentro de nuestra lista, siete ya presentaron, las cuatro se puede decir de aquí de Chicama y Chiclín, que son dos y dos, y tres de Sausal. La única que está en este caso pendiente, se puede decir, es a la espera de su documentación, que según me refieren ya lo ingresaron, es Dios es mi guía, que digamos, estamos a la espera de que, bueno, llegue aquí a la oficina de transporte para poder proceder a una programación. Considerando que ya prácticamente estamos 28 y ya estamos a puerto de finalizar la prórroga que se había dado y poder iniciar también ya los, se puede decir, los operativos, la programación de operativos ya considerando, se puede decir, todo, con todo y tarjeta y todo y sticker, porque nosotros habíamos empezado ya los operativos, pero considerando algunos puntos a excepción de la tarjeta y los stickers. Claro. Señor Pablo, entonces, de Sausal, es una asociación que todavía no se ha inscrito y todavía no tiene la revisión técnica que es Dios es mi guía, me dice, ¿no? Sí, correcto. Digamos, no es que no se haya inscrito, no lo tengamos considerado. Sí, lo tenemos considerado, pero no ha presentado aún su documento, digamos, en totalidad, su totalidad, entonces por eso estamos a la espera de que llegue y con eso justamente pues iniciamos la programación. ¿De cuántos asociados estamos hablando de esta asociación? Dios es mi guía, tiene un promedio de entre, alrededor de 30 asociados. 30 asociados. Sí, por eso justamente sería en un promedio de uno, un día, ¿no? Este, o no mucho, dos. Claro. El resto de asociaciones, tanto de Chicama, de Chiclín y de Sausal, que están ya han pasado más o menos ya en un porcentaje. Sí, claro. En este caso, las asociaciones, pues, de Sausal, por ejemplo, que es mi buen Jesús, que tiene la mayor cantidad de asociados, ya ha pasado un buen porcentaje. Este, así mismo también este Shalom, que es la otra asociación de Sausal, ya también ha pasado sus asociados, también están ahí ya alineándose. Aquí en Chicama, las que son de Chiclín, por ejemplo, Racing y Chiclín, este, bueno, que tienen, Chiclín, se puede decir, rapidamente, tiene pocos asociados. Pocos asociados. Sí, este, ya también se están ahí, se están alineando. Aquí en Chicama, Chicama Express y Cristo Rey, digamos, como tienen mayor, mayor cantidad de afiliados, reduce un poco el porcentaje, ¿no?, a proporción, digamos, de lo que tienen afiliados a los que han pasado. Claro. Entonces, este, sí, pero ya están justamente, poco a poco se están viniendo y esto también se va a ir regulando con el tema de los operativos, porque se puede decir que ya con los operativos la gente va a tomar un poco más de conciencia para poder poner sus papeles en regla y también, en este caso, todos los requisitos, ¿no?, que se están pidiendo. Muy bien, señor Pablo, entonces, indistiblemente, en abril ya deben darse los operativos para ver la formalización legalmente. Así es, en este caso, en abril ya se tiene que ir regularizando de una manera, se puede decir, más proporcional. Esperemos que en el mes de abril se inician los operativos inopinados a los vehículos menores y se logre contrarrestar la informalidad y fortalecer el cumplimiento de las normas y solicitudes acorde a la ley. ¡Gracias!